Te lo preguntaba hace un ratito, me imagino que preocupado, ocupado de alguna manera, pero la preocupación por los resultados. Sí, es natural la preocupación justa y lógica de que no se están dando los resultados, pero estos son los momentos también que se ve la personalidad, de mostrar tus fuerzas. Y bueno, todo lo que fuimos con el Schengue como es jugadores en estos momentos, que hemos vivido miles, tenemos que demostrar nosotros, ya los dirigentes demostraron tranquilidad apoyándonos a muerte, nosotros apoyando al plantel porque tenemos un buen plantel, estamos convencidos que la podemos revertir y bueno, ahora tenemos el lunes una final que vamos a ir como fuimos con Boca a ganarla y ya después empezar a encaminar, a dar vuelta todos estos resultados negativos en la Superliga y estamos convencidos de que tenemos plantel y sentimos el apoyo que es lo más importante de los jugadores. Muchachos, los escucha Pablo Montero. Claramente, Pablo, gracias por atendernos. En cuanto a promedio, no haya premio para Central y la ilusión la tiene la Copa Argentina una vez más, viene de tres finales. Ahora, vos como entrenador y viéndolos jugar todos los días, entrenar todos los días y sobre todo viendo cómo jugaron con Boca. Debes hacerte la pregunta, ¿qué nos pasa? ¿Por qué en la Copa Argentina pudimos y en el torneo local nos cuesta? ¿Y encontraste respuesta o no? Y yo creo que puede ser, para mí, es todo mental. El inconsciente de repente te lleva a que vos jugás un partido seco, que estás afuera o adentro. En la Superliga sabés que campeonato largo y podés recuperar, porque uno piensa que podés sacar tres, cuatro resultados positivos porque plantel ahí y te podés recuperar. Pero sabés que en la Copa Argentina no hay recuperación, no tenés chance, no hay revancha. Y vos en la Superliga sí. Lo más importante es que cuando mirás a los jugadores y les ves la mirada y ellos quieran revertir la situación, porque te soy sincero, si no le ves la mirada a los jugadores y que no estén convencidos que se pueda revertir, tendrías que dar un paso al costado. Nosotros somos personas de que ya hemos vivido estas situaciones como jugadores de fútbol. Es la primera vez que nos toca vivirlo como técnicos. Lo que sí aprendí yo de los entrenadores que tuve, que en estos momentos es cuando tenés que estar con la cabeza más en alto y transmitir tranquilidad y confianza a los jugadores, que son ellos los que juegan.